Música Cuenta la historia de un nuevo hombre en su bosque cantado lloró No es a pesar de su muerte no habría podido contar el amor La luna se unita a mi carrera a las puertas para soltar Todo el dolor que sentía por culpa de su calabra soledad Es que sabrá a mi el que insistí Que nunca me abraza y me suele si no Si alguien te lo da No lo sabrá Solo tendrás que saber El conocimiento Música En una tarde en que nada paseando negros en la vista fruto Con la mágica mirada que en toda su vida jamás como dos Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar Somos los dos en el bosque amar y aso siempre y en todo lugar El mar que siempre si yo no soporto Me encanta ver mi lindad entre los seres Con su mano atajó Con su mano atajó Hasta que nada cayó Con ese sueño fatal Ven a sentir No solo Adiós Como Annator Mon Someone Un Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video